¿Qué onda? Soy Sequel, estamos jugando ahora Shannon First 2, el sello antiguo. Y si, teníamos bastante tiempo sin jugar, pero no vamos a ponernos en detalles. ¿Por qué no han jugado? Pues, por razones, razones de fuerza mayor, si pudiera jugar, lo hubiera hecho, y pues estaba en un proceso de adaptación, en fin, te vamos a darle final a este juego, antes de continuar con los demás. ¿Si hay algo más? No. Aquí, vámonos. Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Ok, la última vez que vinimos aquí, lo que hicimos fue... ...papapapapá. Salvamos a Mitula, nos dijo que no nos iba a ayudar. Y ya, fue todo. Así que ahora nos tenemos que regresar por donde vinimos. Por el puente. Tenemos que evitar que Seon regrese, porque es más fuerte que el Dragón Oscuro. E incluso más fuerte que Dark Soul. Entonces... ...para escribir un pueblito... Ah, falta mucho para el pueblito. ¡Fum! ¡Fum! ¡Vale de aquí! ¡Vámonos! Así que hay que darle. Y la verdad, como les he dicho, desde que llega un punto en el que yo ya no sé qué sigue con la historia. Ah, mira, aquí hay un pueblo. Un pueblo, ¿eh? Un castillo. ¡Hola, señor! Estás en Pacalón. El pueblo de los centauros más prestigiosos. Le damos la bienvenida. Gracias. ... Oye, ¿tú quién eres? Gracias, Forasterosh. Nos habéis salvado. Nunca pensé que seríamos salvados por humanos. ¿Tú qué quieres, Ruquito? No, este pelón. Tiene alopecia. Han derrotado a Salvart y salvado a Mitula. Son guerreros realmente poderosos. Por eso, ¿podrías hacer un favor? Podrías acompañarme a Moon. Pues si, Moon, nos lo arrepamos. Me gustaría poder rescatarlos. De acuerdo. Aquí decide acompañar a Frija. Muchísimas gracias. Ok. Hola sacerdote. Bueno, vamos a guardarlo un poquito. Por si morimos en el camino. Y así es. Me han pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé. No hay nada por aquí. Y nada por acá. Hoy estamos a qué? 16, 17. 17 de septiembre del 2016. Ya pasó el día de la revolución. Se quedó sorprendido al ver el túnel que estaba bloqueado. Así que fue a Mount. Oh, mira. Sí, de 2016. Todos los mexicanos acabamos de dar el grito de independencia. Todos bien contentos. Bien felices. Oh, mira. Tan rápido la batalla. Al fin una vez decidió salir del castillo. Guajajua hija. Ah, veo que se acuerdan de mí. La verdad ya no me acuerdo de ti, pequeño. ¿Qué quieres? Tengo algunos planes para ustedes. Sí, vamos. Lanza la batalla. Estaba esperando a Frija. Padre Frey. Usted cerró las puertas de Moon, ¿recuerda? Mis de abrir las puertas de Moon, ¿verdad? Esa Trump. Ah, mi padrecito. Camelia. Oh, es la que nos encontramos en el puente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué chica? Ah, Camelia, estás ahí. Ve y tráeme la llave. Eres tan retrocido como de costumbre. No, se va. La van a traicionar. ¿Quieres que la...? Pues ve y cógela tú mismo. No te da... No te dejaré que apie tener mi ejército si quieres. Ah, mira. Bueno, no lo traicioné, pensé que lo iba a matar. Pero parece que no. Oh, mira. Vienen con tus demonios. Y se va bien. Volveré cuando hayan sido derretados. Ah, mira qué cobarde. Es hora de derretarlos. Ahí hay unas, ¿cómo se llama...? Estas las... Ándale, las arpías. Y no son cualquier arpías. Es una arpía reina. Ya mataron a ver. Ahora no sobrevivió muy bien casi. Nunca dudé de ti. Nunca. Nunca dudé de ti. Ni poquito. Ahora vamos ahí aquí. Tú y yo, unidos por siempre. Esos ataques de hielo. Recuerden que hay que matarlos antes de que utilicen sus ataques de hielo. Estilo de fuego Jutsu bola de fuego Bueno, casi, casi lo logramos ¿Alguien va a terminar ahí por acá? Cuidate, cuidate, pequeña bebé No, fue mi culpa Perdóname, perdóname, fue mi culpa casi Como ahorita estoy en vano ¡Pah! Uy, perdimos acá, sí Todo por un error mío Disculpenme Creo que esta batalla no es tan sencilla como pensé Unicromante Muy bien Todos contra uno, todos contra uno Yo creo que si usamos, derrotamos al necromante Tal vez, tal vez Sea líder del equipo O sea, del ejército contrario Y con ese Pues podamos avanzar sin miedo Voy a poner aquí como carnada Mientras atacamos A los que suben vida Todos no creo que vengan y se van a quedar Así que estamos a salvo por ahora ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Fénix Se va a subir la vida Además le queda de otra En fin ¿Qué? ¿Me va a golpear? ¡Qué tonto! ¡Qué hechicero supremo! A ver, Bálvaro y... Ah, no, tú te llamas Luke Bálvaro y él del... Vamos a atacar a, pues... Al necromante Es el que nos quita más vida a todos Vamos a atacar Si me equivoco Y el necromante no es el líder Vamos a perder Así que venga Gastaré todos mis puntos de energía Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Atacomodos todos Hay que acabarlos Hay que acabar con los que suben vida Y es lo más fácil Voy a atacar estos porque como que nos quieren hacer una emboscada Así que vamos a cubrir este flanco Atrayendo la tensión de ellos Fíjate aquí Aquí está Es un buen lugar ¡Ten, ten, 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 ten! Hoy voy a ir a ver una película Esta película que se llama la de... Creo Tal vez no vaya a ver esa Pero quiero ver la de No Respires De los morritos que le roban a un cieguito Que resulta ser que el cieguito es cabrón Así que vamos a ver qué tal ¡Oh, no! ¡Gerald! ¡Ay, la madre! Sí lo resistimos, sí lo resistimos Bien, 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 bien Solo tenemos que matar al necromante Ahora, ¿a quién le subo la vida? Se la voy a subir a Gerald ¡Vamos, Gerald! ¡Oh, excelente! Ahora puedo pelear No, claro que sí Solo espero que no me maten por ponerme ahí cerca ¡Ah, mira, se fue con Gerald! Si me quito bastante Muy bien, necromante ¡Has perdido en contra de Rick el Paladín! Y no es el líder del combate ¡Buah! Hay que unirnos, hay que unirnos todos contra ellos Ahora, si él no es el líder del pelotón ¿Quién es? A lo mejor y no hay un líder A lo mejor y son todos contra todos Este ogro tiene puntos de magia Así que tenemos que ver cómo A lo mejor ese es el vato que está hasta abajo Que es el líder Lo siento, Mei Tendremos que ir hacia él Soldado demoníaco A lo mejor ese soldado demoníaco Es nuestro famoso líder Lo puedo dar desde aquí Bien ¡Ah, pobre Robieto! Ya vale libertad Muere, maldito Bueno, lo intentamos Muere, maldito Ahora que se avienten el tío Así que se avienten el 3 Ellos dos Los voladores contra voladores Muere, maldito Muy bien, muy bien Bueno Era de ser el líder Fuck Nos va a matar a todos Nos destruirán a todos Nos destruirán a todos Vamos No todo o nada Morale Rífatela Valiste verdura No hay peda No hay peda No hay peda Se la arrufaste Perdiste Lo intentaste, Gerard Lo intentaste No es su culpa no tener Saber chutos de fuego Como Slade Un mensajito Perdonen por eso No, Gerard Ni como salvarte Chavo Ni como salvarte No Eso no me está gustando Esto era una trampa Desde el principio Oh, excelente Lo mató Muy bien Muy bien, Elric Perdóname por haberte subestimado Trasura No hay peda Trabaja 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 No hay peda Ni como sac Pie No hay peda No hay peda Se la arrufe Sabemos que ya no tienen puntos mágicos Eso significa que Incluso Sara puede vencerlo Ni modo look Tienes que sacrificarte por el equipo No, ja No, ja Hay que vencer primero las arpías Eso me da más peligro que el monje No, 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 no Resiste, resiste Bien, 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 bien Uy, está cerca, eh Este es el clímax de la batalla No puedo golpear a ninguno No llega, no llega, no llega, no llega, no llega Peleo Me la voy a rifar, me la voy a rifar, eh Cuando tenía miedo de que hiciera un contraataque o algo así Muere peleando Al vive soñando Con tus ojos despiertos abiertos Alucinando Con lleno de amor Muy bien Bien Sara, bien Sara Lo jugué toda la vida Pero ya salgo Uy, fui, 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 fui Uah Bien, no estamos preocupando por nada Esos nunca van a llegar Tres puntos Entonces me vuelve a atacarme Hay que acabar con eso de una vez Uah No, ja Bueno Fue un buen 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 Ok Fue un guerrero valiente No tengo nada que reclamarle Excelente, Kite Excelente Tú siempre eres Eres un campeón Ya, no, ya Chau Ya no llegas Ya pa' que las Pa' que te esfuerzas Bien Sara, bien Excelente Sara Tú sigues subiendo de nivel Creo que ya no Vamos a hacer unos güeyes aquí un rato Nada más para que Sara Sube de nivel Estos chavos nunca llegaron Uy, güey Ya nada más creo que Sara No lo mate Ya Muere Ráfaga mortal Excelente Era lo único que quería Perdónenme por hacer esto un poco más largo de lo debido Pero solo quería que tuviera la experiencia Para que sí pudiera vencerlo Vamos Slade Acábalo Él solo decidió con qué arma morir Pum ¿Y ya? Así, nada de que Oh, qué chido Se la rifaron, ¿no? Bueno, por aquí había una iglesia Aquí está Vamos a guardarlo Y vamos a dejarlo hasta aquí ¿Qué les parece? Así que Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Compartirlo Y nos vemos en el próximo video Al ratos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video